Música Pasamos por el bloque y bajamos los vitales El casnúgue, la cara le sacamos los metales Pan, 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 panos, quintales Bújate lo tuyo y te mueve a nadie, tiene que gustarle Mi actitud es de gantel, cuenta de gantel Yo pongo a que me lo mames los gantel Gantel, gantelía, la sabiduría Enterramos dos millones de mi tía Fújame lo mío, no me venga con tu tía Que tengo cuatro tigueres montados en una guía Decidío, a lo que sea En la cabeza, con pila de vaina fea Tú pagas dos cuentas de la mía, que tengo llanto Con los morenos, la manada, luego los aceites de trufa Es lo que yo tengo, yo la dejo a vino Y nunca me vengo Tú eres la que me toca los timbales Pan, 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 saca los metales Aquí no hay gente seria, todos somos anormales La que no quiera matar porque se envale Me siento lebrón en el bameso Le hice un crossover que le partí los huesos Atento a rabia que me busco perder peso Y ustedes lo tengo rebalando en aderezo Tú eres la que me toca los timbales Pan, 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 saca los metales Aquí no hay gente seria, todos somos anormales La que no quiera matar porque se envale Con la pati, se te patillo, modo grillo El teteo en la cuarenta, capotillo Tambo, zombi, los ojos de bombica Siendo moriqueta como que no me se pica Esta dale moriqueta, dale moriqueta Cuidado, si te pasa que te vuelvo una raqueta Tambo, mornao, los ojos como bequeta Rufo en la cara y parece que esta completa Esta dale moriqueta Saca de la mente deli 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 Con la pati, se te patillo, modo grillo El teteo en la cuarenta, capotillo Tambo zombi, los ojos de bombica Haciendo moriqueta como que no me se pica Dale Moriqueta Cuidao si te pasa que te vuelvo una raqueta Damos mon TDD Lo fomo vegeta Rufo en la cara y parece que esta coqueta Dale Moriquete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!